En este momento proceden a bajar de la ambulancia a una de las heridas que viene de Pilar. Ahí está. Ahí está la persona. Ahí está la persona. En este momento. Uno de los heridos producto de la explosión del gasoducto. La ambulancia acaba de llegar aquí al Instituto del Quemado. Y luego, ingresó por la guardia. Esta persona, estaba la persona que ustedes trajeron, la señora. Estaba en la zona de la explosión. ¿Qué pasó? En la ruta venía ella. Venía en el auto. Venía en el auto. Venía en la ruta, nada más. ¿Venía sola? Venía sola. Y la explosión afectó al vehículo donde ella venía. Sí, completamente. ¿Con qué lesiones usted la recibió en Pilar? Yo no la recibí, yo hice el traslado con lesiones de segundo grado B. En todo el cuarto. La paciente se llama López María. Es oriunda de Costa Zacate, de 51 años de edad. Tiene un 33% de su superficie corporal quemada, sin compromiso de vía aérea. Recordemos que ya con ese porcentaje se comporta como un gran quemado, por lo que va a pasar a la unidad de cuidados críticos de nuestra institución para la evolución inicial y posteriormente evaluar cómo se va a seguir con la terapéutica de estas lesiones. ¿Cómo fue alcanzada por las llamas? ¿Es la mujer que pasaba por la ruta en su auto? Aparentemente iba en su auto, se bajó del auto y ahí fue alcanzada por las llamas. Las quemaduras son por fuego directo. ¿Estaba sola en el vehículo? Estaba sola en el vehículo, no iba con ningún otro familiar. La zona de los miembros inferiores, los pies, la zona de glúteos, entre piernas, el dorso y parte de la espalda. ¿Doctor, están esperando más pacientes? No, aparentemente es la única paciente que va a ingresar a nuestra institución. En comunicación directa telefónica hace cinco minutos nos informan esto. El resto de los pacientes han sido evaluados y controlados en Pilar y en Villa del Rosario. ¿La cantidad de personas que están siendo asistidas en Pilar, usted tiene el número? ¿Aproximado? Aproximadamente son ocho o nueve personas que han sido lesionadas, pero todas con lesiones leves. Doctor, ¿se puede trazar un pronóstico inicial con este diagnóstico? Por el momento es de pronóstico reservado, hay que ver hora a hora, día a día, la evolución. Nosotros como sistema público de salud y como institución preparada para esto, vamos a trabajar diariamente para tratar de revertir esta situación y que vaya mejorando día a día. Por lo que usted nos dice, ¿este es el caso más grave? Aparentemente sí, porque es el único que va a ingresar por el momento a nuestra institución.